Me siento muy honrada de compartir con todos ustedes que la Contraloría General de la República recibió el más prestigioso reconocimiento a nivel mundial por su desempeño. Esto sucedió en un Congreso donde participaron 160 Contralorías, en donde se discutieron temas sumamente importantes para el futuro de nuestros países y en donde tuvimos una muy destacada participación. Esto es un reconocimiento al trabajo de nuestros funcionarios actuales y del pasado. Esta es la Contraloría que hemos venido construyendo durante años y este reconocimiento es muy merecido. ¡Gracias!